¡Hey! ¿Cómo se sirven y heridas de la legión? Bienvenidos a este fantástico título Del Hombre de la Ventana 2 ¿Cómo sabrán? Este maravilloso juego es terrorífico. Pues trata sobre aquel hombre que sonríe y te ve de forma perturbadora desde una ventana así es. Igual que como en el juego anterior mamá conejo y su hijo tenían que estar escondiéndose para evitar que el hombre de la ventana se los lleve, ya que el hombre de la ventana quiere un amigo. ¿Serás tú su nuevo amigo? ¡Ah! Eso lo veremos ahora Vamos a darle al play de una vez para comenzar lo vamos a guardar en normal y vamos a comenzar con la historia. A ver cuál es la historia esta vez. ¿Por qué vuelve el hombre de la ventana? ¿Qué ha pasado? ¿Todo el teléfono? ¿Qué dice el teléfono? Ok. ¡Ese es mamá conejo! ¡Es la misma madre conejo! Ok. Mamá rabbit. ¡Hey, Junior! Aquí. Recuerden que Junior elijo Junior ha crecido. Junior ya no es el mismo conejito pequeño que teníamos de antes Ahora ha crecido. Ya tiene barba y además puede valerse por sí mismo Parece que está trabajando, ¿no? ¡Hey, mam! ¿Todo está bien? Sí, todo está bien Tenía unos pocos minutos después de... antes de acabar a mi break, mi descanso y... pensé en llevarlos para ver cómo estaba todo. ¡Ah! Todo está bien Estamos los dos muy bien Eh... encontré unos dólares extras en mi pool y ordené algo de tomar, algo de comer Eh... no debería tardar mucho en venir Eh... asombroso, asombroso que disfrute. Creo que sería mejor que cuelga ahora el teléfono porque debo regresar a trabajar Tengo muchas cosas que mover y... por la noche y es mi turno de mover el carrito de Ford El carrito que alza las cajas pues ese carrito Eh... dile a mi pequeña que le digo hola ¿Podrías? Sí, lo haría Eh... pero gracias, mamá nos vemos... hablamos tarde Hablamos más tarde Y aquí vemos que parece hay otro niño Ah, la pequeña Audrey Parece que será el hijo de... 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 o una sobrina Hey, grandma Eh... Tu papá te dice lo Sí, efectivamente es la hija de Junior Ya Junior está tan grande Ha crecido tanto Junior Ya todavía está trabajando Sí, acaba de... nos llamó durante su descanso Eh... ya terminaste todas tus tareas Sí, ya lo hice, abuela Eh... oh Eso me gusta oír Toc, toc ¡Oh! ¿Será? El hombre de la ventana Pero eso no es la puerta Será el hombre de la puerta Probablemente sea la comida Voy a ver Perfecto Eh... ahí va la señora Madre de Dios Ya abrimos la puerta ¡No hay nadie! Ah Estoy seguro de haber oído algo ¿Tú lo oíste, Audrey? Ah, ah No, no oí nada Mmm... dice mamá Rabbit Mamá Conejo ¡No! ¡El libro! ¡El libro del hombre de la ventana! Recuerden que si contábamos o leíamos la historia del hombre de la ventana Sería el momento en la cual estamos llamando o invocando al hombre de la ventana ¡Audrey! ¡El abuelto! ¿El hombre? Ajá Seguramente es un tondo No sé... Eh... No creo que... que te haya enseñado ese idioma Como no quiero que hables ese inglés como la abuela Pero sí Es él Dios Eh, tomamos el libro ¿Qué hacemos con el libro? Hay que quemarlo ¡Cábelo! Quiero que prestes atención Audrey Tu papá y yo No siempre vamos a estar contigo Así que necesitas saber cómo defenderte tú mismo O sea, cómo hacerlo tú mismo Entiendo abuela Creo Ok, vamos a enseñarle a nuestra hija A nuestra... A nuestra nieta Cómo sobrevivir al hombre de la ventana Y aquí dice El tiempo pasa Las estaciones cambian Nosotros sabemos Que nunca nada estará igual Pero él Hombre Todavía continuará Jugando su retrocido juego Que es la más simple solitud que él quiere En su interminable búsqueda Por calles oscuras Que él ha conseguido Una vez cae la noche Sabrás Que él está al acecho Mantente alejado Del ocultario Te encontrarás con un destino Que es repugnante ¡Han tocado la ventana! ¡Han tocado la ventana! Dice Con un pequeño tapping Tocada en la ventana Sabrás Que ha comenzado Entonces Usa los siguientes cinco minutos De forma sabia O puedas encontrarte En mucho peligro Ahora Procede con gautela Y procede Con astucia Porque el hombre ha aprendido Que no hay tiempo para la espera El resto de las páginas Han sido arrancadas ¡El resto de las páginas Han sido arrancadas! ¿Qué pasa Audrey? Audrey Necesito que escuches bien ¿Cuál es la primera cosa Que se supone Que tienes que hacer Cuando esto pase? Es importante Audrey Es importante Audrey Que sepas Esto ¿Las páginas? Necesitamos poner las páginas Nuevamente en el libro Antes de que él llegue Porque el hombre Se podría poner muy enojado Eso es correcto Vale, vale, vale Tenemos que conseguir Páginas ¿Y dónde están las páginas? ¿Dónde es una página? ¿Qué es esto? Hola ¿Esto qué es? Ese es el kitchen closet Vale, un closet con cajas Perfecto Seguimos buscando Dejimos buscar páginas ¿Dónde están estas páginas? ¡Una página! Página, página encontrada Perfecto Y si la coloca aquí Oh, vale, vale Debe haber más Vale, ¿eso qué es? Esto es la Cama de Audrey ¿Ok? ¿Esto es la cama de Audrey? ¿Qué es la caja? Es como en Slenderman Eh, congratulación Este es el Diana Rabbit Por tus De mucho servicio 38 años De mucho servicio ¿Ok? ¿Y esto qué es? El closet de Hammer Una ventana No se puede cerrar a ventanas Ostras Se vería igual Cerra todas las ventanas Eh Aquí ¡Ay! Mírame Estoy aquí yo Aquí que hay Un buen bathtub Un buen baño Donde bañarse Eso es bueno Aquí que hay Un closet Que a veces Tiene agujeros Por donde cae lluvia Perfecto Ya lo sé ¿Qué es eso? Déjame agarrar esta hoja Vale, perfecto ¿Cuántas hojas faltan? Ya tengo todas las hojas ¿No? Es imposible que me falte Otra hoja Igual me falta alguna hoja Yo tengo que revisar un poquito Que se puede abrir esto Yo quiero saber Que esto se puede abrir A ver Eh Still There's still Hay Faltan todavía más páginas No me digas Vale Esta ventana la voy a cerrar Porque esta ventana Resulta que se puede abrir Así que es mejor que la cerremos Y esto también lo voy a cerrar Aquí que hay No hay nada Aquí no hay nada Aquí puede haber una No Aquí no hay Ah Esto es el refrigerador Vale Muchas gracias ¿Dónde puedo ver otra página? Es que no encuentro más páginas Chicos ¿Cuántas páginas hay? ¿Cuántas páginas son? ¿Pero dice que falta una? ¿O cuántas falta? Que no sé No sé inglés No sé inglés Dice ¿Cómo encontrarás una página más? Aquí hay una página No hay ninguna página aquí Ay Dios mío Ah, sí está aquí No, aquí no hay Se creí que iba a haber algo Para buscar Pero no Esto ya lo vimos Que no había nada Cierra esta puerta Y encontraremos la página No Vale, cerramos Cerramos En el anterior juego Teníamos que cerrar Todas las cosas Para evitar que nos encontrara Así que Igual hay que hacer eso Sabía que se podía salir Esto no sabía que se podía salir Eh Eh, una página Y otra página Tenemos, tenemos todo Tenemos todo Vámonos para arriba Creo que esto es todo Ya no parece haber nada más Dios mío Cierra la puerta No puedo No puedo tener esto en su lugar Y en el anterior juego Colocábamos el mueble en su lugar En la puerta Para que no pudiera entrar Tan fácilmente Aquí hay una esta Para el juego Para que nunca se aburra El primero Lo que va a hacer Es ver por debajo Del food and stores O sea, por debajo De donde se esconde la comida Eh, va a buscar un amigo Es la mayor prioridad del hombre Y nada lo va a detener La siguiente lugar para checar Va a ser debajo del espejo Que me imagino que es debajo Del espejo del baño Que recuerda que nos vimos Eh, no hay muchas maneras De detener al hombre De la ventana Incluso la fuerza No puede ser contenido No puede ser contenido Por la fuerza Es muy fuerte Ok Ahora, él va a buscar Debajo de la caja Del De la caja Del televisor De la caja de entretenimiento O sea, del televisor Eh, si no encuentra amigos El hombre no lo va a aceptar Tiene que encontrar A un amigo La siguiente lugar para buscar Va a ser Por donde se pone la ropa Que no está limpia La ropa sucia O sea, es un cesto De ropa sucia Que la vimos Vimos de resto De ropa sucia El hombre es muy feliz Cuando él caza Por sus amigos Cuando él está buscando Y a sus amigos Él es muy feliz Siguiente lugar para buscar Va a ser en el lugar Donde se pone Las cajas ¡Ah! Las cajas El lugar de las cajas Sonriendo de oreja a oreja El hombre siempre Va a mostrar sus dientes Siguiente lugar De buscar Es Eh, debajo Del cabinet Undernet Ni idea de donde es esto Vale, Audrey Entonces hay que llevarte a esconder Ya sabemos donde Más o menos Es que va a ir a buscarnos Entonces tenemos que tratar De ser rápidos Follow me Vamos a esconderlos Donde no vi que en ningún momento Decía que lo podía Que lo iba a buscar Que por ejemplo Iba a buscar aquí Iba a buscar en las cajas Iba a buscar debajo de su lugar Es Eh Yo creo que nunca dijo Debajo de la cama Así que te voy a esconder Debajo de esta cama, eh Eh Debajo de la cama Sí, vamos a esconder Debajo de la cama De esta Y escondí a Audrey Perfecto, Audrey Hazlo bien Uy, yo veo que se le ve la naricita Ojalí no la encuentre Ojalí no la encuentre Me cerrar las puertas Porque claro Para que no Para que pierda más tiempo Se supone que a las 8 en punto Es cuando viene Así que Deja a ver si puedo poner aquí No, no, cierra Cierra, cierra No puedo poner Ese sofá ahí En ese lugar Me hubiese encantado Colocar ese sofá Y a mí me voy a esconder En la cama No, seguramente no me puedo esconder Y aquí igual sí Voy a esconderme en este lugar Bata High in the bottom Uy, y no cerré la puerta Igual, igual me voy a encontrar No cerré la puerta Exactamente es cuando son Las 8 de la tarde El hombre aprovecha Para entrar por la puerta Ok Y él sabe que solo tiene 5 minutos Para conseguir sus metas De esta noche Es el tiempo El hombre está listo ¡Dios! ¿Cómo corre? ¡Dios! ¡Entra súper enojado! Me empieza a buscar El hombre mira debajo Del lugar de donde se esconde La TV La TV está Pero no encuentra ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Dios! ¡Qué susto! El hombre mira adentro Del closet Pero no encuentra nada Sabíamos que iba a buscar estas cosas Sabíamos que iba a buscar estos cosas Mira debajo Del lavabo La cabina debajo del lavabo Y no encuentra nada ¡Uy! Las cajas Sabíamos también que iba a entrar por las cajas El hombre mira dentro de las cajas Del closet de la cocina Pero no encuentra nada ¡Uy! Dios, 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 Dios! ¡Oh! Quiere que iba a entrar al cuarto del niño El hombre mira Dentro del antiguo lavabo Pero no encuentra nada ¡Ah! ¡Los tenemos! ¡Le estamos viendo el cuerpo! El hombre mira debajo del espejo Pero no encuentra nada Dios, si lo apre la ventana, chicos El tiempo son las 8 y 2 Pero él Sabe que el tiempo se ha acabado El hombre ha visto Ya ha visto todos los lugares que podía buscar Así que rápidamente, como él vino Se baja ¡Hemos sobrevivido! ¡Vámonos! La victoria a casa No se nos muere ni Audrey Ni la mamá conejo Y lo hemos conseguido, a ver ¿Qué pasa ahora? ¿Qué es ese final? Mamá conejo, obviamente Hola mamá conejo, ¿cómo está todo? ¡Yeah! Él se ha ido esta vez No creo que él haya salido corriendo Porque estamos nosotros dos, de abuela Porque él... ¡Dios! ¡Otra vez ha vuelto! ¡Ha vuelto! ¡Se va corriendo el niño! ¡Que la niña corre! ¡Ah! Pero si solo es la comida Es la comida, chicos Audrey, cariño No te necesitas asustar Solo es la comida que hemos pedido ¡Audrey! ¡Ah! ¿Qué voy a hacer con este niño? Y aquí tenemos el final Del hombre de la ventana 2 Pero no lo vamos a terminar aquí Vamos a conseguir los otros dos finales Los dos finales malos Uno en la que perdemos a la tía Y el otro en la que perdemos al niño Así que vamos a ver ¿Qué sucede con esos dos finales? ¡Vamos con el primero! Ya hemos agarrado todas las hojas Que teníamos que conseguir Las dejamos en su lugar Ahora se pone que leemos Esta partilla que está aquí Bim, bam, bum, bim, bim Perfecto La quitamos Y ahora le vamos a esconder A nuestro querido Audrey Lo vamos a esconder a él primero Para ver qué pasa Cuando lo perdemos ¿Vale? Ya lo vamos a colocar Por ejemplo en un lugar Que va a buscar él Muy obvio Que va a ser El primer lugar al que va Es aquí Vamos a esconder aquí adentro Audrey Escóndate aquí ¿Vale? Lo vamos a esconder debajo del lavabo Y a mí me voy a esconder Pues en el lugar Donde ya sabemos Que no me va a encontrar Que es acá Voy a cerrar la puerta Para que pierda un poquito de tiempo Y me voy a esconder aquí Y aquí está Me he escondido Y ahora el hombre de la ventana Va a venir Y va a encontrar a Audrey Así que El hombre de la ventana Aparece en la noche A saber que ha llegado su momento Y que solo tiene 5 minutos Para buscar sus metas El hombre está listo Comienza a correr Va, 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 va Va, va, va Ay, tío Llega, rompe la puerta Y está dentro Y ahora va a ir primero a buscar En el primer lugar Donde sabíamos quién buscar Que era Uy Uy El hombre va a mirar dentro del lavabo Bueno, vamos a perder a la madre Me encuentra El hombre ha encontrado Un nuevo mejor amigo No, me ha encontrado a mí primero Yo quería que encontrar al niño Pero bueno Hemos conseguido un primer final malo ¿Qué pasa aquí? Oh, ha venido Junior Ey, mom Mamá ¿Por qué estaba la puerta abierta? ¿Hola? Audrey Aquí vemos a Audrey que está No, Audrey ¿Qué pasa? ¿Dónde está tu abuela? Audrey, vamos Necesito, habla conmigo ¿Será que? Tun, 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 tun El hombre de la ventana Se ha llevado a mamá conejo Hemos perdido Hemos conseguido el primer final Vamos al segundo final Entonces para hacer que el hombre de la ventana Se lleve a Audrey Para que no se lleve a Audrey No, no Claro Ahora quiero que se quede Audrey aquí Para que el hombre de la ventana Se lo lleve Y a mí me voy a esconder Pues en el lavabo Es que no, donde más Si no, es que no tengo un lugar Donde más esconderme Me voy a esconder aquí Eh Shunai Por mi Claro Pero, pero Claro, tengo que esconderme De tal lado ¿Dónde me escondo? Yo creo que si me escondo aquí Bueno ¿Dónde? ¿Dónde voy a esconder este chico? ¿Dónde va a ser el primer lugar que va a haber? Te voy a ponerlo simplemente En el primer lugar donde va a haberlo Primero va a haber debajo Del lugar Con donde tú duermes ¿Vale? Entonces tengo que colocarlo Debajo de De este lugar Chicos Ven, chiqui Debajo de tu cama Te voy a colocar Voy a colocarte Debajo de tu cama Aquí Audrey Audrey Voy a poner a Audrey Debajo de su cama ¿Vale? Y a mí me voy a esconder Pues en el baño Donde ya sabes Que no Que no me irá a buscar enseguida A ver Me escondo Me escondo en el baño Y ahora sí En teoría Se lo llevará a Audrey primero El hombre Le andará bien A las 8 de la noche Entra por la puerta Él sabe que tiene que Venir a buscar Tiene 5 minutos Él está listo El hombre avanza Y el hombre entra Corriendo por la puerta A la tumba nuevamente Y aquí Va a buscar el primer lugar Que sería Donde Audrey duerme Aquí lo voy a encontrar Yo seguro que lo encuentro Esta vez sí Aquí está El hombre viene debajo De la cama Y aquí está Encuentra a su nuevo amigo No, Audrey Lo siento Pero tenía que darlo Por el bien de los seguidores Oh, este es Junior En exactamente A la medianoche Cuando Junior recibe Una extraña llamada Desde casa Por el otro lado Solo se escucha Una serie de distorsiones Y sonidos indescriptibles Por unos momentos La línea Luego muere Él va enseguida corriendo Sabe que algo no está bien Junior Inmediatamente corre Hacia casa ¿Qué es lo que encontrará Cuando él vuelva? Una vez que llegue Lo sabrá Vale Básicamente Ese es el final Tenemos los tres finales Del hombre de la ventana Espero que les haya gustado mucho Este video Recuerda que si les gustó Déjame tu like de arriba Suscríbete al canal Y además Y además Recomenda más abajo En los comentarios Qué cosas quieres que subamos En este video Así que sin más Nos vemos en este video Adiós